Amigos, ¿qué creen? La casualidad, una vez más, nos trajo al ojo del huracán. Se está viviendo un domingo de bajón que nunca me había tocado. Estamos en Edimburgo, estamos en la Royal Main. De casualidad, nuestro viaje de Londres siguió para acá. Salimos a comer tarde porque quisimos dormir un rato más. Venimos a comer y pasan cosas, hermano. ¡Órale! Y nos encontramos con esta multitud de gente en la calle. Tenemos una suerte que hay mucho movimiento de policías, hay miradas. Obviamente, en este juego de adivina quién es el extranjero, ganamos. No hay gente con nuestras características físicas. Se supone que ahorita va a pasar la reina, pero en la parte de atrás de su cortejo viene la familia real en auto. A ver si es Meghan Markle, a ver si se alcanza a ver un alto atuendo que traiga. Tengo aquí en mi celular, dice, última hora, recorrido del féretro de la reina Isabel II hacia Edimburgo. Aquí Merengues, aquí Merengues donde estamos nosotros. La verdad popular no está siendo, tiene aproximadamente 700 personas que están viendo esto en vivo y todos muy raros. Los comentarios dicen, fantasía, la obra es mesiánica, Goku es Dios, Jesús, yo a ti te conozco, a nadie le importa Jesús, el día de las citas bíblicas. No le digan nada porque se va a revolver, el dragón lo traes en la cola, Jesús destruirá a los malvados. La verdad es que es gente muy extraña, aquí estamos, 700 personas muy raritas que son fans de la reina Isabel. Vamos a esperar el féretro y ojalá sí venga allá adentro, porque como ya no lo abren, o sea, realmente nos podrían traer un calcetín allá adentro. Nosotros no nos enteraríamos. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? Sí, apenas al topo. Sí, al topo. No, no está ahí ya, no creo. Está cerca, sí. No. Nosotros hemos disfrutado tus fotos, por lo cual, gracias por lo que. No. Es muy cerca. ¿Has estado aquí muy pesado? No. ¿No? ¿Has estado en el castillo? No. No. Hemos estado aquí tres días. Sí, el castillo es la primera cosa que haces. Vamos. ¿Qué más has estado haciendo? No hay nada más. Sí. Va a estar en Holy Road, es un palacio, va a permanecer ahí 24 horas para que la gente vaya a demostrar su respeto, a dejarle una florecita. Interesante es porque Edimburgo lleva tratando de separarse de Inglaterra desde el año que existió. O sea, ha habido muchas conquistas de los británicos acá. Algunas personas están felices que seguramente no son las que están aquí o a lo mejor sí algún loquillo vino a festejar. Hay francotiradores en el... Esto yo ya me siento en una película de James Bond, canijo. Volteé para arriba y había gente así como, están observando pues a todos. Y nosotras somos las más raras de aquí. Pero bueno, seguramente pueden notar que en mi mochila no me cabe un cuerno de chivo. Y al mero estilo fans de One Direction hay que empezar a perrar el lugar. Ya vimos que la gente se empezó a sentar en la banqueta. Y donde fueres haz lo que vieres. Aplausos. 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 No sé, fue raro. Y sí se sintió, se sintió, se sintió. Tengo sentimientos. Al parecer la quiero mucho. No, no la quiero, pero mi punto es que se sintió algo interesante. Claro que no soy Marta de Baile, ¿verdad? Y no voy a llorar por esto, pero sí que fue emocionante estar en este momento. Como que la vida se siente actual y la monarquía se siente tan antigua, pero como que estar aquí en estos lugares que tú crees que son de primer mundo, pero la verdad es que tienen una cultura de pronto que puede ser abierta para unas cosas, pero bastante cerrada para otras. Es extremadamente interesante y a la vez un poco extraño. El choque de culturas está resultando fuerte. Mañana nos estaban comentando que va a ser todavía más grande todo esto. Casi todas las calles están cerradas. Creo que se va a hacer más grande que ayer porque ahora sí vamos a ver cara a cara al mismísimo Príncipe Harry. Sí van a pasar ellos, ¿no? Sí, se supone que van a pasar caminando. Eso de si a un artículo, si el artículo, porque uno se informa, si el artículo nos desinformó, si el artículo es correcto van a pasar caminando. Así que vamos a verlo. La primera decepción del momento que pues no se ve nada, hay mucha gente y pues venimos a ver, venimos a ver realeza, no venimos a ver lucas. Entonces tenemos que buscar el mejor lugar. Desde que llegamos a Edimburgo había un operativo de seguridad muy, muy fuerte. Demasiada policía en la calle, vallas, muchas calles cerradas. Eso nos incomodó un poco porque no pudimos hacer muchas cosas que teníamos planeadas. Por ejemplo, queríamos visitar el castillo de Edimburgo y estaba cerrado en honor a la reina, que es una de las cosas más importantes que puedes hacer aquí. Estamos esperando que pase la familia real y yo no puedo evitar preguntarme, ¿pasaría esto con López Obrador, con Peña Nieto? No, no sé. Se supone que tenían que pasar caminando, pero algunas cosas del operativo unicornio, sí, así le pusieron al operativo de seguridad porque es su animal nacional. Sí, también es raro. Solo pudimos ver a Camila, que es ahora esposa del rey Carlos III. Es la infame Camila, porque ya ves que el chisme va que desde que Carlos se casó con Lady Di, pues él en realidad estaba enamorado de Camila. Pero la reina Isabel justamente no lo dejó casarse con ella, que mejor se casara con Diana. Y el punto es que este hombre fue amante de ella durante todo el tiempo que estuvo casado con Lady Di. Y finalmente cuando Lady Di muere, se termina casando con Camila. Un momento súper extraño. De pronto, pues obviamente son miles de personas las que estamos aquí. Acaba de pasar la reina y en el momento que pasó no se oía, pero nada, nada. Fue un silencio sepulcral. Yo pensaba que iban a aplaudir, que iban a, no sé, a hacer algo, pero no, no fue hasta después. Empezaron a aplaudir hasta después de que pasó la reina, pero ya unos minutos después. Creo que más bien nadie supo qué hacer, nadie supo qué hacer porque todos dijeron, no, pues cuando pase obviamente van a estar aplaudiendo y así, pero nadie, ni un sonido, no sé yo, nada. O sea, ni un ruido de tripas, una persona así, nada, silencio sepulcral, fue extrañísimo. Muy ceremoniosos, ¿no? Las personas que iban ahí no iban saludando, no nada, solo iban así como, pues muy serios. Dijeron que iban a pasar caminando, pero al final pasaron en auto, los entiendo. Oye, la verdad que aquí está empinado para todos lados. Alcanzamos a ver a Camila. Y espero que te haya gustado este video. Si es así, pues suscríbete, comparte, no olvides darle like. Y pues nada, yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el próximo video.